Bueno, pues buenos días a todos. Nos encontramos hoy en una nueva edición de los Savile Storks at Home, en el que hoy creía que era lo fundamental poder hablar no tanto de inversión o de mercado, sino como de gestión, asset management y todo lo que significa aportar valor a los activos en la situación tan particular y tan especial en la que estamos viviendo. Nos encontramos con tres buenos amigos y clientes que representan tres empresas muy importantes con diferentes tipologías en la forma de afrontar el sector inmobiliario. Si queréis os los voy presentando y luego ya pasamos a comentar con ellos. En primer lugar tenemos a Jaume Roach, que es director de Real Estate de Mimeisa, que es una empresa patrimonialista con más de 50 años de historia. Es muy conocida por la sociedad Parge, que tiene ubicada en Barcelona. Tienen más de 45 activos y con repartidos muy bien en diferentes sectores, como es retail, hoteles, oficinas y residencial. Bienvenido, Jaume. Gracias por invitarnos. También tenemos a Manuel Hidalgo, que es executive director y nuevo head of real estate en Iberia de UBS. UBS, como sabéis, está en nuestro país desde 2003 desarrollando su actividad y en la actualidad gestiona más de 900 millones de euros en 20 inmuebles y también repartidos, sus usos son más comercial, oficinas y logístico. Buenos días, Manuel, y bienvenido. Nada, gracias por invitarnos. Y por último, y evidentemente no menos importante, tenemos a Guillermo Fernández Cuesta, que es director inmobiliario y adjunto al consejero delegado de Arima. Arima es una socimi que, como todos sabéis, proviene de la extinguida Axiare, en la cual realizó una labor importantísima, consiguiendo un patrimonio y luego la venta colonial. En la actualidad, Arima ya tiene siete activos en cartera, acaban de levantar más capital y, como nos decía Guillermo, pues con muchas ganas de seguir comprando. Bienvenido, Guillermo, y buenos días. Buenos días. Y por situar un poco la conversación, lo que a mí me interesaba saber de vosotros, es curioso, pero hace 70 días escasamente estábamos hablando de sostenibilidad en los activos, estábamos hablando de tecnología, con Smart Building, con todos los nuevos desarrollos, y hablábamos muchísimo de usuario, ¿no? Cómo fidelizar al usuario, cómo aportarle más valor, estar encima de él. Pues curiosamente, nos aparece una pandemia, aparece un confinamiento, nuestros usuarios desaparecen de nuestros edificios, ¿entiendes? Se produce un parón económico, lo que se suele decir en estas situaciones, el mercado se queda on hold, y, bueno, pues pasa un par de semanas y empezamos ya con medidas de prevención, empezamos a planificar una vuelta escalonada a las oficinas, tenemos noticias de que se está volviendo otra vez a mover el mercado de inversión, porque está empezando a cruzar operaciones, y estamos, bueno, muy focalizados desde el mundo de gestión en ver cómo podemos arrancar todos estos activos y en qué nos está cambiando toda esta situación. Bueno, pues en este enclave es en el que queremos aterrizar un poco con todos vosotros y que nos contéis vuestras experiencias en las diferentes situaciones en las que estáis. Por ejemplo, si os parece bien, empezamos por Jaume, ¿entiendes? En la que quería preguntarte, Jaume, que vosotros creéis que facilitar un entorno seguro de trabajo está bien valorado por vuestros usuarios o cómo lo tratáis vosotros. ¿Qué estáis haciendo en todo esto? Sí, te contamos. En nuestra conclusión es que, sin duda, sin duda, pues pensamos que aquellos edificios que faciliten estos espacios seguros será muy valorado. No obstante, pues desde un punto de vista más de inversión de valor, como la localización anteriormente, bueno, había sido la gran variable en todos los activos, y ya sabemos que está cambiando esta tendencia, y esto te impacta posiblemente en la calidad, en las rentas, etcétera, ya no solo es suficiente, ¿no? Es la localización, como sabemos, para conseguir un cierto posicionamiento, sino que hay que hacer más cosas, como es lo que muchos denominan el real estate as a service, o la tendencia al real estate al hospitality. Por tanto, pensamos que el COVID pone más énfasis en el impacto de la gestión y los servicios en los edificios, ¿vale? Por tanto, pues pensamos en aquellos edificios que apliquen medidas, por ejemplo, personal equipado, mamparas divisorias, señalética, ¿no?, que incentive un comportamiento correcto en el edificio, el uso, por ejemplo, de las escaleras, la implementación de tecnología que te evite, por ejemplo, que te ayuda a las luces se abran solas, ¿no?, por ejemplo, con los sectores de presencia. Bien, un personal activo, ¿no?, la batería activa, ¿no?, que incentive, pues, un buen uso, ¿vale? Pensamos que conseguirá un mejor posicionamiento en estos edificios, sin duda, ¿vale? Y es lo que permitirá, pues, diferenciarse respecto a la competencia y también, por tanto, ocupar mejor sus espacios a futuro y también una mejor calidad también de los inquilinos, ¿vale? Es decir, no, los inquilinos lo van a valorar, ¿no?, cuando visiten edificios para alquilar espacios, etc. O incluso para mantener los edificios más fieles en los edificios, ¿vale? Por lo tanto, el COVID para nosotros no es más, ¿no?, que otro ejemplo para posicionarse, ¿vale? Y más aún, ¿no?, ahora que hablamos, ¿no?, de salud y bienestar, ¿vale? Es muy importante. Desde tipologías, ¿no?, que mencionabas que tenemos diferentes, Memeisa, diferentes tipologías en el portfolio, por un lado, en oficinas pensamos que es muy importante, es, como sabemos, el sector, a lo mejor, más profesionalizado de todos, ¿vale? Si queremos competir contra edificios como en Barcelona Alta Diagonal, que es el ejemplo de muchos, ¿no?, o el Beatriz, ¿no?, en Madrid, pues, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que aplicar estas medidas y esto te permitirá también posicionarte y poder competir en rentas y en calidad de usuario, que sea muy importante la calidad de los usuarios. Más con la morosidad, que también está aumentando la morosidad para todos, como sabemos. En hoteles, que es donde la gente va, vas allí, duermes, comes, etcétera, es un must, ¿vale?, es obligatorio, ¿vale? Ser excelente, esto será, tienes que tener excelencia, pensamos, nosotros gestionamos, además, directamente hoteles y estamos aplicando muchísimas medidas al respecto. En residencial, que es más segmentado y fragmentado, pensamos que es difícil, sea diferente, es decir, hay comunas de propietarios, con presupuestos justos, etcétera, por tanto, aquellos que hagan algo y hagan medidas como señalética, algunos aspectos que hemos comentado antes, creo que se podrán diferenciar muy bien y conseguirán incluso la ocupación de esos edificios que se están vaciando. Y en Retil, aquí yo creo que es mucho de los operadores. Eso me persigía un poco de nuestra foto. Muy bien, gracias. Manuel, en vuestro caso, y muy enfocado al mundo de las oficinas, todo el tema de la distancia social, del teletrabajo, ¿cómo crees que os puede afectar, entiendes, en el arrendamiento de esos espacios? Bueno, yo creo que el impacto está por ver. Por un lado, la verdad es que pensamos que el tema de la distancia social puede que, en principio, podría favorecer un poco la demanda de oficinas, porque al final necesitas algo más de espacio. La estrategia es un poco como la del hot asking. Yo creo que ahora van a estar complicadas de aplicar. Y en ese aspecto, puede que las demandas tengan que mirar algo más despacio, pero por otro lado es cierto que el tema del teletrabajo, que en principio ha funcionado bastante bien en la mayoría de las empresas, o por lo menos han tenido que readaptarse muy rápido. y yo creo que las compañías y los empleados están viendo que es una forma de trabajar que funciona, pues también puede hacer lo contrario. Es decir, que ciertas empresas demanden menos espacio, con lo que, bueno, en ese aspecto sería más negativo. Yo creo que está por ver. También hay que ver cómo evoluciona la pandemia y en función de cómo evoluciona en los próximos meses, veremos el impacto. Muy bien, gracias. Y Guillermo, en vuestro caso, vemos otro foco diferente, en el sentido de decir, vosotros tenéis muchos proyectos en construcción, no sabemos cómo afectará, o cómo está afectando la pandemia a la construcción, independientemente de plazos, que se pudiera retrasar algo o no. Pero sobre todo me interesaría saber esas medidas adicionales que podríais incorporar o no a vuestros proyectos o ya estaba pensado todo esto de alguna manera. Bueno, pensado de alguna manera, nadie podía prever una crisis sanitaria como la que hemos tenido y las consecuencias de las mirobras, efectivamente, como dice Manuel, están por ver. Lo que sí es verdad es que todos los proyectos que hacemos nosotros, que suelen ser reformas integrales y puestas a punto de todos los edificios, intentando convertirlos en clase A, pues tenemos en cuenta las certificaciones sostenibles que lo que te destacan no son menores consumos, energía verde, fomentan el coche eléctrico, etcétera, etcétera. Luego, certificaciones como Well, que lo que te están fomentando es una mejor calidad del aire, del agua, del entorno, del trabajador. Entonces, nosotros generalmente, si podemos, si el edificio lo admite, solemos ir a máximos en este tipo de certificaciones. Luego, también, desde hace muchísimos años, lo que nosotros hacemos es adaptar filtros tipo los filtros fotocatalíticos dentro de lo que es el sistema de aire acondicionado, que lo que hace es matar todas las bacterias y los virus que tenemos en los edificios rondando por el aire. Cada vez que se circula una vez el aire, pues se acaban matando todos los virus que hay en ese momento. aparte que eso mejora el mantenimiento de los sistemas interiores de los francois y de los spinkets que hay por ahí y luego también evita tener que estar todo el rato enviando los filtros de tal. Entonces, esto es algo que ya hemos hecho nosotros desde hace muchos años, seguiremos haciendo y, desde luego, tenemos que estar un poco al quite con las medidas que se vayan tomando respecto al COVID. Una de las medidas que vamos a tomar, por ejemplo, nuevas, es que en los accesos de los edificios, nosotros siempre distinguimos entre los accesos del personal que ya trabaja en el propio edificio y luego de los invitados que en más de un caso hemos llegado a contar que podemos tener más de mil visitas en uno de nuestros edificios. Tenemos que tenerlo todo bastante bien organizado. Estamos incrementando en los proyectos ya de cara a futuro el número, por ejemplo, de tornos que estamos haciendo. Ya estábamos haciendo un estudio previo al COVID de hacer acceso biométrico para no tener que tocar nada. Sería a través de cara y simplemente es casi por casualidad porque lo que hemos visto es que la huella digital al final se acaba ensuciando a lo largo del día y da muchísimos errores. Pero a esos electores biométricos de cara o de iris se les puede incorporar medidores de temperatura, etcétera, etcétera, que también estábamos viendo con nuestro departamento legal, qué es lo que desde el punto de vista de propiedad podemos hacer o qué no. Luego, pues desde luego tener todo tipo de medidas de señalización para que la gente siga sus flujos sin tocarse, señalización en ascensores que es menor uso, etcétera, etcétera. Pero generalmente cuando nosotros seleccionamos un edificio lo que tiene que tener es una buena percha y que admita una buena reforma para que el edificio funcione por lo menos otros 15 o 20 años bien. Entonces, desde el punto de vista de ascensores, por ejemplo, metemos los ascensores más amplios que haya, que sabemos que al final la gente tiene cada vez menos paciencia y quiere llegar a su planta y su puesto de trabajo lo antes posible y por lo tanto, en ascensores nosotros también, para nosotros es algo que sí que tenemos que trabajar bien y ahora resulta que nos viene muy bien porque cuanto más velocidad y más amplio los ascensores pues más gente puede transportar ahora que está muy limitado. Es cierto lo que comentas de los ascensores porque nosotros recogemos muchas inquietudes de los usuarios es cierto que de las cosas que más aprehensión genera es el uso de ascensor en esta situación y por eso, de hecho, los ascensores más amplios pues permiten cierta capacidad de traslado. Bueno, así que vosotros trabajáis en una torre pero sois unos tíos muy listos y estáis en las plantas más bajas eso es lo que hay que hacer siempre en una torre en caso de emergencia o algo así seréis los primeros que salís y los primeros que llegáis. No te voy a decir que ya se pensó de esa manera porque creo que tiene más peso la terraza que tenemos que no los ascensores pero bueno. Dando un salto en el tema porque yo creo que también está muy vinculado con todo esto y lo habéis comentado de alguna manera vosotros el mundo de la sostenibilidad que venía muy fuerte nuestra opinión es que yo creo que se va a relanzar todavía mucho más porque hay muchos aspectos relacionados con la sostenibilidad que está muy vinculado ¿entiendes? al control de pandemias a ambientes más sanos y al cuidado un poco de la salud de los usuarios. Jaume me interesaría porque yo creo que vosotros sois una compañía que habéis apostado bueno, las tres en definitiva muchísimo por el tema de la sostenibilidad pero en tu caso que me hicieras una valoración de qué opinión tienes sobre los sellos relacionados con los diferentes usos que manejáis Sí A ver, nosotros sí, como bien comentas le hemos dado una importancia a los sellos en los últimos años cualquier activo que actuamos intentamos ver qué sello podemos introducir ¿vale? ¿por qué? pues con muchas razones y el otro día miraba también es que ya no solo los usuarios que hay muchos que ya te lo exigen ¿vale? sino incluso los bancos incluso se consigue un menor coste de capital y financiación especial más barata ¿vale? para los green buildings que le llaman ¿no? que son los green buildings son los que tienen diferentes sellos pueden ser Brim, Leed, etcétera por lo tanto tienes mayor acceso a financiación y como decías pues incluso un mayor valor las tasas de capitalización incluso hay muchos estudios que incluso te reducen la tasa de utilización por lo tanto aumenta tu valor actual dicho aparte de esto ¿vale? que es una gran noticia bueno en el fondo por qué hacen esto ¿no? los bancos los valores los impresores lo valoran ¿no? porque cuando tú aplicas un sello en el fondo es que estás haciendo las cosas mejor ¿vale? y como bien decías pues tienes en cuenta muchísimas cosas muchos factores ¿no? y cuanto más alto llegas pues evidentemente pues este edificio pues se hace mucho mejor a los usuarios al entorno es impactado menos en la construcción y en el uso diario del mismo en lo que hace las tipologías nosotros en residencial nuestra experiencia ¿vale? es que el usuario en general lo desconoce ¿vale? por ejemplo nosotros tenemos algún edificio residencial Grim y no lo conocen la verdad no saben qué es pero sí que les da una buena sensación ¿eh? cuando ven la placa allí en la fachada pues les gusta ¿vale? les gusta y te diferencias y desde un punto de vista evidentemente desde inversión pues no cabe duda ¿eh? como decía antes pues puedes entrar en fondos Green Buildings etcétera desde oficinas ya hay muchas empresas que casi son más ¿eh? es decir solo van edificios de esta tipología ¿vale? por tanto imaginaros la importancia que tienen y normalmente estas empresas pues son empresas internacionales de mucha solvente en retail por ejemplo estamos haciendo ahora además con con Savills estamos trabajando un lead en una reforma importante de un local con un operador internacional y la verdad pues el operador también cuando se lo comentamos se puso a nuestras manos ¿eh? dijo ostras me apunto me sumo al carro y es importantísimo que se suma al carro porque si no se suma muy difícilmente llegarás al nivel de certificación que quieras llegar sobre todo en locales y en hoteles siempre hemos tenido algo disculparme pero cierto más dudas porque hay realmente muchísimas certificaciones muy variadas y dependen del operador ayer comentábamos que por ejemplo y estamos comenzando a analizar por ejemplo hay un certificado que se llama Safe Touring Certified que ha aparecido en España ¿vale? pero estamos haciendo muchas certificaciones de este tipo en todo el mundo ¿vale? todo el mundo y estamos un poco mirando pues de hace tres días y tampoco está aprobado a nivel por el Estado digamos y por tanto pues bueno estamos un poco a la expectativa así que al final nosotros estamos tomando muchísimas medidas las cuales entiendo que todas se ajustarán a esto es un poco la radiografía por tipología Muy bien gracias Manuel otro tema que también ha salido en principio fue porque sufrió mucho al inicio de la pandemia que era todo el mundo del co-working aunque es cierto que existe una tendencia sobre la flexibilización de los contratos de arrendamiento pero me gustaría saber un poco qué opinión tenéis vosotros en qué puede quedar todo esto porque nosotros personalmente pensamos que el mundo del co-working está para quedarse de una o de otra manera entonces me gustaría saber un poco cuál es vuestra opinión de este tema Bueno de hecho también lo estamos ahora mismo sufriendo con con alguno de nuestros clientes que son que son co-workings nosotros está claro que a corto plazo es un es una actividad que está sufriendo porque una gran parte de sus clientes no dejan de ser pequeñas empresas suelen tener contratos más cortos y estas empresas al final son las que más han sufrido y las que más fácilmente abandonan las oficinas entonces justo en este periodo lo que estamos intentando en concreto con estas empresas es ayudarles bueno estamos hablando con los con los dos co-workers que tenemos y bueno pues ayudas en el pago de la renta en bueno en ver cómo podemos ambos pasar este periodo que al final bueno teniendo en cuenta que es una relación que queremos mantener con ellos pues hay que buscar ese tipo de soluciones pero bueno también es cierto que creemos que es uno de los sectores que pensando más en el medio plazo puede puede verse beneficiado porque por el contrario lo que muchas empresas van a demandar en el futuro precisamente es más flexibilidad contratos cortos espacios en los que puedan ubicarse rápidamente y desubicarse con lo que en ese sentido incluso ellos mismos nos dicen que aunque ahora están sufriendo piensan que es una oportunidad para ellos y no sabemos desde cuándo porque hay que ver un poco la duración de esta crisis pero en ese aspecto son optimistas o sea que yo también pienso que bueno que están aquí para quedarse y ahora de hecho van a tener una oportunidad para mejorar sus retornos en cuanto a la flexibilización flexibilización de los contratos bueno es otro tema que que es interesante ver cómo va a evolucionar yo creo que claramente va a haber pues un impacto en los en los contratos los inquilinos y propietarios seguro que vamos a buscar bueno algún clausulado específico para para cubrir este tipo de de crisis bueno está por ver un poco el clausulado que es un tema más legal y exactamente qué es lo que se requiere por parte de ellos y por parte de nosotros y si es cierto que puede impactar pues te diría a lo mejor en los obligados cumplimientos de los inquilinos en bueno en el sentido de que algunos seguramente querrán comprometerse por menos periodo nosotros de hecho tenemos un ejemplo de una renegociación que nos ha pillado justo en este periodo y por ejemplo este inquilino que inicialmente iba a firmar cinco años de obligado cumplimiento pues ahora nos ha salido que aunque quiere bueno quiere firmar tres o por lo menos meter un break en el año en el año tres bueno al final yo creo que son medidas lógicas tampoco sabemos exactamente si dentro de unos años se irán teniendo un impacto pero a corto plazo seguramente en los contratos habrá que modificarlos muy bien Guillermo vosotros apostáis clarísimamente por las certificaciones la verdad es que en los últimos proyectos que podría más echar un vistazo como Paseo de la Habana o el nuevo proyecto del edificio de Urofelguera claramente apostáis por estas certificaciones de sostenibilidad cuenta un poco tu visión en estos proyectos y todo esto sumará puntos a nivel de prevención estos tipos de sellos para la confianza también de los usuarios futuros bueno claramente nosotros apostamos por el largo plazo y más que una apuesta por algo en concreto como el tema del COVID que el COVID esperemos que pase y que luego que las distintas administraciones estén mejor preparadas y luego sobre todo y gestionadas por por sus gobiernos nosotros siempre estamos pensando en en el impacto que vamos a dejar no solo no solo en nuestros clientes que son nuestros inquilinos sino también en el en el medio ambiente somos una compañía que que esperamos tener un un patrimonio creciente y y que dure y que perdure en el tiempo luego por otro lado nosotros siempre a la hora de valorar una inversión la valoramos desde el punto de vista financiero por lo tanto tienes que tener una entrada y una supuesta salida y entonces en esa salida nosotros lo que estamos intentando ver es que creemos seamos capaces de crear un producto institucional para que clientes institucionales les atraiga el tipo de producto no quiere decir que luego vayamos a vender porque nosotros tenemos vocación patrimonialista entonces las certificaciones certificaciones por ejemplo como las que he comentado de Lidwell pues son certificaciones que son efectivamente a largo plazo y creo que alinean mucho los intereses que tenemos nosotros por nuestro futuro legado inmobiliario que esperamos dejar ya no es un tema tan puntual no son las noticias del día pero yo creo que mejorar la sostenibilidad mejorar las condiciones de los inquilinos mejorar los consumos los ahorros energéticos pues todo eso será positivo y luego las adaptaciones creo que los propietarios estamos pensando ahora en muchas soluciones los inquilinos estamos pensando están pensando en la vuelta al trabajo cómo cómo hacerla lo que veremos es cómo funciona porque todo esto es nuevo es nuevo para nosotros pero yo creo que tendremos que adaptarnos y aprenderemos muchísimas lecciones de esto en relación un poco con lo que comentas uno de los aspectos importantes yo creo que es la confianza del usuario por eso Jaume se vio hace un par de semanas o tres que surgió un movimiento denominado lo de COVID free ¿entiendes? aplicado al mundo hotelero como era una manera de buscar una cierta certificación que las medidas adoptadas en este caso en el mundo hotelero pues bueno seguían un cierto patrón y una cierta garantía nosotros incluso nos preguntamos estamos asesorando mucho en intentar ver qué medidas hay que adoptar no solo en hoteles sino en edificios de oficinas y otros usos para poder afrontar este tipo de situaciones claro seguimos unas recomendaciones pues de la Organización Mundial de la Salud o de Ministerio de Sanidad o diferentes pero creemos que tarde o temprano acabará apareciendo algún tipo de certificación que diga oiga usted las medidas que ha adoptado se ciñen a un cierto criterio y están bien aplicadas ¿qué opinión tienes tanto por la parte hotelera que quizás es una sensibilidad ya muy específica del usuario que diga oiga a mí garantíceme que esto tiene lo que tiene que tener ¿no? cuéntanos sí yo creo que aquí la gente valorará mucho es decir cuando viaje mirará muy bien dónde va antes a lo mejor miraba más precio la variable precio probablemente será un poco menos importante o incluso tenemos que ver dónde llegará incluso este poco menos a lo mejor puede llegar a ser mucho menos importante y será mucho más importante decir ostras quiero ir a un sitio seguro que me sienta bien y que sé que hagan las cosas bien ¿no? este será básico ¿no? y esto es lo que pensamos y aquí las grandes cadenas pues hemos estado mirando como decía antes pues ya están empezando a trabajar con buroberitas y otras empresas de este tipo de certificación para que les validen esos procesos nosotros pensamos como decía antes que el certificado este que está saliendo ahora que este del COVID free ¿qué pasó? hubo bastante hubo bastantes críticas porque claro es que no se sabe muy bien si puede ser un espacio COVID free ¿no? y poner eso puede ser realmente engañar ¿no? y esto se quitó y luego se propuso el Safe Touring Certifier es decir bueno intento hacer las cosas bien ¿no? que creo que es lo que podemos intentar todos más que poner COVID free y como bien dices sin duda nosotros estamos a la expectativa esperando nosotros estamos a trabajar lo mejor posible en los hoteles que tenemos y a los hoteles pues de cuatro estrellas pues realmente hacíamos las cosas muy bien y ya creo que estamos posicionados en este sentido pero todavía dar más confianza este es nuestro objetivo y bueno pues y cuando aparezca un certificado como bien comentas que haya que esté más sea más global o que todo el mundo apruebe en cierta medida ¿no? que es lo importante como ha pasado con el LIT con el BRIM que no hay 50 sino esto sigue muy importante que solo haya uno o dos hay algunos más pero bueno están estos sobre todo ganando la partida pues esto iremos a por ello seguro sin duda sin duda ahora mismo pero estamos un poco a la expectativa escuchando como bien decías muy bien gracias Manuel vosotros en toda vuestra cartera activos la verdad es que fuiste uno de los primeros también en confiar con nosotros en poner la cartera en un análisis para la obtención de todos los temas de los sellos de sostenibilidad pero al final todo esto por detrás hay una cierta filosofía frente a la gestión de la cartera en temas de sostenibilidad ¿estáis enfocados en algún tipo de sello específico o directamente en cada en función de cada uso cada tipología seleccionáis uno o uno? Pues mira sí de hecho nosotros tenemos un programa de sostenibilidad a nivel europeo con un consultor externo bueno para todos los activos en zona euro bueno y ahí se hacen pues un seguimiento de consumos gestión de residuos otros indicadores de sostenibilidad y tenemos un ranking del portfolio con una calificación y un benchmark contra bueno pues contra indicadores europeos que este consultor tiene con lo que llevamos la verdad es que llevamos bastantes años trabajando este tema luego se hacen propuestas de mejorar estos activos y a la vez lo que se busca es mejorar este este ranking y mejorar al final en el benchmark a nivel local como has dicho con vosotros pues hemos hemos si no terminado hemos certificado ya prácticamente todo el portfolio de oficinas nosotros la verdad es que después de ver bueno indagar un poco consultar con vosotros y con más gente nos hemos decantado por la certificación LEED por lo menos a nivel oficinas creemos que es la que está más más extendida y la que más valoran bueno al final los inversores porque nosotros al final bueno compramos para nuestros clientes es cierto que a lo mejor en otro tipo de activos logísticos centro comercial no está tan claro y la certificación BRIN pues también también es bueno tiene bastante peso pero nosotros de momento desde luego para la cartera de oficinas nos hemos decantado por LEED a nivel de criterios de inversión bueno al final miras miras que tenga un certificado LEED BRIN idealmente tampoco es un requisito te diría para nosotros es decir si un edificio no tiene el sello o una certificación no es que no la vayamos a comprar simplemente lo que haríamos seguramente es proponer dentro de las acciones de asset management pues la obtención de ese certificado que al final es lo que hemos hecho por ejemplo en algunas compras que luego que luego estamos certificando o ya hemos certificado si en definitiva la labor un poco desde las es tener todas las herramientas y ver en cada caso que es lo que merece aplicarse para aumentar el edificio al final bueno digamos que con todas las bendiciones Guillermo en vuestro caso no sé si habéis analizado bueno la posibilidad de que en el mundo de la sostenibilidad el siguiente salto en ese proyecto sostenible a largo plazo que se hace en los activos es fondos o carteras como la vuestra pueda entrar en rankings como es el Cresby o Epra o cosas similares en las que ya no es activo-activo sino una visión sostenible de toda la cartera es decir mi compromiso va por todos mis activos ¿cómo veis vosotros este tipo de rankings? Nosotros bueno como sabéis provenimos lo habéis comentado antes Arima es una sociedad que nace en 2018 después de la compra bueno de la OPA de Colonial de Aksiare entonces somos una compañía relativamente nueva acabamos justo antes de Navidades cerramos una ampliación de capital que supuso triplicar el tamaño de la de la de la compañía y estamos en pleno crecimiento estamos casi de una etapa inicial por lo tanto estamos haciendo muchas cosas como primera como primera vez un segundo que tengo tengo visita pero les voy a decir un segundo perdón eso es lo que tiene el teletrabajo o sea yo a veces siempre tuve estar en la oficina que me dejan un poco tranquilo concentrarme nosotros una de las cosas que hemos puesto en marcha con esta con Arima ha sido la apuesta por el certificado Gresby que va mucho más allá de lo que es la certificación yudal de los edificios que desde luego eso se lo tienen en cuenta para la certificación pero también es la gestión de la se mete mucho con la gestión de la compañía con todos los protocolos que seguimos etcétera etcétera y eso pues al final te sitúa en un ranking que esperemos que dentro de dos o tres años en el medio plazo pues nosotros estemos lo más alto posible la mayoría de los edificios que estamos comprando son edificios obsoletos que nosotros lo que hacemos es analizar el potencial que tiene si vemos que tiene un buen potencial que podemos hacer una buena reforma pues por ejemplo con el edificio donde estaba hasta hace poco Planeta la Razón José Faber Cártel 42 lo hemos conceptualizado como edificio Botanic vamos a lanzar dentro de muy poquito la comercialización de este edificio ya estamos empezando a tener gente interesada por alquiler entero a pesar de las circunstancias que estamos viviendo pues es un edificio que vamos a certificar como lead platino va a tener certificado well estamos viviendo entre oro platino es un edificio que va a tener como el nombre lo dice va a tener unas zonas ajardinadas casi modelo jardín botánico con un montón de especies y tal todo este tipo de cosas al final a nivel edificio está muy bien pero lo que vamos a medirnos es ahora como equipo gestor y como compañía y Gresby desde luego es por lo que nosotros hemos analizado desde luego ahora mismo es de estándar a buscar y creemos que cuando ese edificio como botanic ya esté funcionando pues desde luego subiremos en el ranking porque ahora es un edificio de los años 90 que funciona relativamente mal todo entonces vamos a intentar mejorarlo la verdad es que la imagen del proyecto de José Valo Cárcel es espectacular tú ahora estás encuadrado algo parecido como si estuvieras en la terraza del futuro la verdad es que en ese edificio lo teníamos fácil y si luego tenemos la suerte de contar con los grandes arquitectos que tenemos en España por ejemplo como Enrique Álvarez Sala pues son capaces de hacer magia y luego pues nosotros sí somos capaces de meter grandes inversiones de hacer grandes reformas nosotros no nos gusta retocar un edificio es algo que no haya que hacer mucho más nos gusta realmente remangarnos y hacer las cosas un poco más a largo plazo entonces ese edificio la verdad es que es fácil es uno de los edificios que más visibilidad tiene todo el mundo lo conoce por lo feo que es pero si analizas un poco la estructura y la estructura del edificio te das cuenta que es un diamante bruto ayer ayer precisamente hablamos un rato para preparar esta charla y justo estaba saliendo de ahí y estuvimos viendo que podemos decidir en vez de los 2,75 de altura libre que teníamos que podemos llegar hasta los 2,90 perfectamente lo que pasa es que tenemos que hacer simulaciones de consumo energético para ver si merece la pena o no pero vamos es un edificio que para mí es un juguete es una pasada y realmente eso es nuestro trabajo que lo disfrutamos y esperemos que seamos capaces de hacer un proyecto que sea como en un poco todo lo que intentamos hacer que sea un proyecto atractivo desde el punto de vista ya no del inquilino sino del trabajador lo que queremos es que estén contentos ahí Muy bien muchísimas gracias Bueno señores creo que hemos hecho un repaso un poco a los temas que quería tratar no sé si queréis utilizar un último turno creo que la gente o todos los usuarios están preocupados un poco por cómo afrontar la vuelta a las oficinas nos estamos encontrando con empresas como la nuestra que queremos volver ya y otras que van retrasando o escalando escalonando un poco la vuelta os cedo la palabra por si alguno de vosotros quiere aportar alguna opinión más sobre cómo se está afrontando la preparación de los edificios para la vuelta un poco al modelo anterior en el que todos de una u otra manera echamos de menos esa socialización y esa manera de intercambiar opiniones en directo todas las herramientas nos han venido muy bien pero la opción del directo siempre creemos que es mucho mejor Jaume no sé si quieres decir algo Manuel y yo si queréis bueno yo creo que al final el objetivo está claro que es intentar reducir el riesgo de contagio entonces bueno pues estamos en permanente contacto con los equipos de Property Management para bueno para para planificar esa ya malo reapertura de los edificios o por lo menos algunos algunos siempre han estado operativos pero sí sí es cierto que no han estado bueno a plena actividad con lo que bueno esa reapertura pues hay que prepararla bien los protocolos de acceso temas de prevención de distancias la señalética bueno habéis comentado el tema de los ascensores y los baños que son dos de dos zonas delicadas desde el punto de vista sanitario y bueno al final también los protocolos que habrá que tener en cuenta en caso de que haya algún contagio porque aunque todos vamos a intentar prevenir hay que estar preparados para para que bueno para saber qué hay que hacer y cómo hacerlo en este caso entonces bueno yo creo que estamos todos un poco ahí sobre todo escuchando mucho a los properties y a partir de aquí ponernos a trabajar muy bien pues muchísimas gracias a los tres la verdad es que ha sido un placer confío en que la próxima vez que podamos volver a charlar sea por ejemplo en nuestra terraza tomando una cervecita lo antes posible y nos vemos pronto venga un abrazo adiós adiós